Convergen múltiples actividades en un mismo escenario y ese ha sido el propósito para contribuir al desarrollo integral de quienes viven en el reparto Petrocasas de la ciudad de Cienfuegos. La Casa Taller lleva el nombre de Olguita Rubaina, que fue una federada que estuvo desde la fundación de la comunidad, mano a mano con nosotros, siendo secretaria de la delegación del propio bloque nuestro. Por ejemplo, lamentablemente por la pandemia que azotó nuestro país, estaba vinculada activamente a la campaña de vacunación que se desarrolló por acá y padeció la enfermedad y lamentablemente la perdimos. Una federada que dedicó toda su vida al trabajo de esta organización y entonces la dirección del bloque, conjuntamente con la Federación de Mujeres Cubanas, decidimos que la casa nuestra llevara, haciendo honor a esta gran mujer, el nombre de Olguita Rubaina. Aquí se hacen actividades de yoga, ejercicio físico, se hacen té, vienen los especialistas de salud pública y le dan conferencias, charlas educativas para los adolescentes. Y muy importante, tenemos la escuelita Simón Bolívar, que se creó también con nuestra comunidad y hoy todas las especialistas que tiene la escuela están también vinculando a nuestros niños a la Casa Taller. Este ha sido un espacio necesario para la construcción colectiva, que en poco tiempo de creado integra a muchos pobladores de la comunidad. Y hoy no solo están vinculadas las mujeres, sino que están vinculadas todas las personas de la comunidad. O sea, estamos hablando que hay un grupo de jóvenes del sexo masculino que se han interesado para impartir talleres a las mujeres y a todas las edades. O sea, hoy contamos con un universo bien amplio acá en la comunidad y que día a día se va a ir enriqueciendo a partir de la experiencia que se va teniendo en el taller. El objetivo es el trabajo con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, incorporar las tres generaciones y sacar lo mejor de cada uno. Los mayores que incorporen sus enseñanzas, sus vivencias, su arte a estos muchachos que tengan buenas ideas, alguna actividad positiva para la sociedad y que aprendan cosas. Otros 10 sitios similares a este ya tiene 100 fuegos como parte de las acciones que desarrolla la Federación de Mujeres Cubanas a favor del bienestar ciudadano que se procura desde las comunidades. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.